¡Solo Dios! ¡Solo Dios! Y acá se acabó, cuando mi madre vino a tomar Acá, en la rote de tanto no salió Tenemos la victoria, un club de subvención Que el resto del club lograr, y después el salvación Que nos separarán de la elección, que nos sale para los grupos Y vamos a acercar, que nos quedemos, que nos quedemos con la torre Que nos separarán de la elección, que nos alejarán de la torre ¡Solo Dios! ¡Solo Dios! ¡Ahhh! ¡Soy yo!